¡Suscríbete al canal! 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 мамá, mamá, gracias por su cuidado. Mamá, mamá, gracias por la humildad Mamá, mamá, mueren como unas flores Mamá, mamá, gracias por llevándome a las tres Si el ritmo te lleva a morir en la cabeza y otras no como Mi música no discrimina a nadie Se lleva a jugar con la pintura, mi venta sobre la Y ya le pongo los tiempos, hago música que te entiende El mundo nos quiere, nos quiere, te quiero Y ya le pongo los tiempos, hago música que te entiende Y ya le pongo los tiempos, hago música que te entiende La, 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 la 1, 2, 3, 4 que seguimos rompiendo aquí esta pista no tiene fría botellas para arriba, sí hasta ando bailando, rompiendo y no sigo bien que seguimos rompiendo aquí esta pista no tiene fría botellas para arriba, sí y donde está un gigante me fue a ponerla dentro y donde está un gigante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 2 2 Tu sonrisa es muy brillante como un diámetro. Tú eres muy carinosa como un árbol. Él es la luz de mi vida. Mi vida es madre en ti. Tus ojos brillan como dos luceros. Amo mi cabeza suave y mi cama. Me amas sin importar lo que pasa. Me ayudas en mis momentos difíciles. Tú eres muy tranquilidad. Te amo, mami. Mamá, tú eres brillante como una estrella. Mamá, tú eres muy cariñosa cuando pasa algo mal o cuando hay un sueño. Pero abrazas con todo tu cariño. Me ayudas con un centro solo. Mamá, tú eres la luz de mi vida. Yo te amo, mamá. Mamá. Mamá, no te encanta cuando me das una vida feliz. Mamá, amo cuando me lidas en los momentos difíciles. Mamá, amo tus ojos brillantes cuando las estrellas Y amo cuando me digas con mi tarea Mamá, me encanta cuando tratas de protegerme Y me amas incondicionalmente Mamá, amo tu cabello largo y suave Me gusta que me ayudas a tener la vida difícil Mamá, amo tu cabello largo y suave